Música Arriba ese ánimo que llegó el lunes Música Es lunes otra vez y muchos de ustedes están descansando por Semana Santa sea porque les dieron la Semana Santa completa o porque se la tomaron de gratis como va ese dolor de cabeza a Martínez lo que en el fondo no es sino a la venganza de un país al que se hace madrugar de más y que para sorpresa de muchos es uno de los menos rendidores porque un estudio de World Statistics reveló que los y las colombianas somos mega madrugadores y Colombia es el país más madrugador del mundo y a la vez el menos productivo de los miembros de la OCDE que sirva este estudio para que dejemos de sacar pecho por tonterías porque no es sino que alguien diga que deberíamos dormir más y trabajar menos horas al día que no es lo mismo que trabajar menos en general y le caen encima como si fuera el enemigo de la sociedad y si no me creen recuerden las muchas veces que los que aman cargar cruces le dieron palo a la idea de vivir sabroso como si pasarla mal fuera lo mismo que trabajar bien pero claro esa no es la única razón porque también está que no hay buen transporte público en las ciudades empezando por Bogotá y que las ciudades en general hacen que todo quede más lejos los colegios, los sitios de trabajo, las oficinas, los parques, todo no vamos a hablar de eso aunque tal vez debiéramos o podríamos hablar de pronto del viaje en misión diplomática que la vicepresidenta Francia Márquez va a hacer por varios países del África buscando abrir entre otras embajada en Etiopía, país sede de la Unión Africana y llevando consigo una comitiva que se ha dicho está compuesta por 60 personas lo que cuando no ha desatado la polémica que para qué necesita esa comitiva, que por qué no se va sola como yo no sé para qué es pero tampoco sé qué planean hacer ni cuánta gente se necesita, les propongo y sobre todo le propongo a Marisabel Rueda cuya opinión por alguna razón todavía no les importa que le pregunte, así de simple por qué no le pregunta a Francia Márquez y al canciller Leiva qué tienen que ir a hacer con 60 personas porque no sabemos qué es, ni qué utilidad tienen ni podemos afirmar que sea o no malo o como ella dice, un safari que parece innecesario pero eso se resuelve preguntando entonces no, no vamos a hablar de eso y podríamos en cambio hablar sobre el Nevado del Ruiz que lleva varios días en alerta naranja desde que se registró un aumento en su actividad el Nevado, vale decirlo, llevaba ya años en alerta amarilla pero la cosa se ha puesto más activa y realmente no podríamos hablar gran cosa sobre ese tema en específico porque, y esto es muy importante, no se puede predecir una erupción volcánica y sin embargo en medio de esta alerta naranja que pone a todo el mundo sobre aviso y todo el mundo con los pelos de punta esperando a ver si es que hay que desalojar entonces resulta que José Félix Lafori el más viejo de los jóvenes cabal amigo de arriero y presidente de ganaderos tuiteó esta foto del 2021 diciendo nuestro Nevado del Ruiz en plena erupción a lo que el Servicio Geológico le contestó que esa foto es vieja y que por favor se pide a la gente incluyéndolo que no difunda información falsa y salió gente además a decirle al Servicio Geológico Colombiano que él no estaba diciendo que estuviera actualmente en erupción y no, claro, pero pone en plena erupción cuando estamos en plena alerta naranja no jodas José Félix coge oficio como lleva dos días arriba ese tweet y no lo ha quitado mi teoría es que lleva haciendo eso para hacer tendencia en Twitter porque de pronto él también vende boletas o cursos o alguna vaina y necesita la atención entonces solo para decirles que ya se ha empezado a desalojar la parte alta del Nevado del Ruiz que es su propio problema y que de nuevo una erupción volcánica no se puede predecir y que al momento de grabar este episodio dos y media a tres de la tarde del lunes 3 de abril de 2023 esa situación no ha cambiado de hacerlo no tendría nada que ver con lo que la Forí haya dicho y obviamente él no lo predijo porque una vez más una erupción volcánica no se puede predecir y el tweet de este señor es del primero de abril en fin por favor estén pendientes del Servicio Geológico Colombiano que es fuente de información verificada y no no vamos a hablar más de eso porque los asuntos humanos están dando ya bastante material y según muchos medios de comunicación el proyecto de la paz total ha desatado una crisis nacional de seguridad en los territorios narrativa que fue desmentida por un informe de la Fundación Paz y Reconciliación Pares Colombia que muestra que hay muchas zonas e ítems en los cuales se evidencian mejorías y que sí que hay problemas en el diseño de la paz total y que hace falta afianzar la presencia de la fuerza pública para frenar violencias que efectivamente le están haciendo daño a la gente pero que no existe tal crisis y ya es bastante preocupante que se hable de esta escalada de violencia exagerando los números pero al tiempo se está queriendo pegar de los fallos de la paz total o de los fallos del diseño del proyecto mismo la idea de que se está descuidando la seguridad en las ciudades y que está bajando la lucha contra el crimen que no es necesariamente cierto sobre todo porque llevamos años con un problema de seguridad atado a muchos factores que son muy difíciles de solucionar no sin éxito porque algo se ha hecho y además que los gobiernos de las ciudades están bregando a resolver porque al menos en Bogotá lo primero que se necesita y que es difícil de conseguir es que haya más policías y si no les importa que meta mi opinión en medio de esto también se necesitan mejores policías para lo cual sería muy bueno tener un comandante de la policía nacional que no ande blandiendo su camándula de exorcista en las narices del cuerpo completo ni anden buscando combatir el mal en vez de simplemente proteger a la gente toda ella incluyendo a las poblaciones vulnerables afro y trans y ojalá que no hubiera medios que estén declarando que cada calle de Colombia es un campo de batalla o que es el reto samurái 2023 la bolsa o la vida pero antes de eso tal vez tal vez valdría la pena pedir que tuviéramos un fiscal general de la nación que no ande en campaña política mintiendo sobre la paz total y diciendo por fuera del país que no es cierto que Petro está con su proyecto de ley de sometimiento legalizando toda la cadena del narcotráfico no es cierto digo no sé si sea mucho pedir a mí me parece lo mínimo porque ya bastante jodido está todo y no es como que el gobierno de la FAN esté haciendo todo bien y le esté saliendo según lo planeado porque ya está bastante difícil saber cómo o qué era lo que tenían planeado que sucediera en un comienzo con lo cual debo declarar que ya estaba tarde para hacerlo toda mi solidaridad con el diario El Heraldo de Barranquilla a donde se metieron hombres armados de un grupo criminal amenazando para que se publicara una entrevista porque quisieran ellos entrar en la paz total pero de verdad la cosa está complicada porque los que están en la paz total no están respetando la idea más mínima de paz y los que quieren entrar lo están haciendo con el cañón apuntando a la presa entonces cuál paz es decir tenemos el rancho ardiendo y algunos medios fabricando crisis que no están ahí como si no fuera suficiente entonces la desinformación tampoco está ayudando mucho qué sorpresa pero claro como Colombia es un país que está en constante campaña electoral la verdad se puede ir al carajo y ya que hablamos de campaña valdría la pena ver cómo por los días en que cambio radical se declara en oposición al gobierno a Germán Vargas Lleras ese señor líder del partido cambio radical columnista y aparente aspirante a López Miquelsen y por ahora viudo del poder se le dio un espacio de opinión en una emisora de las primeras de audiencia en el país con lo que uno no sabe si lo están reteniendo para que ni se le ocurra lanzarse o le están dando el empujón habrá que ver y no no vamos a hablar de eso porque aún no ha pasado nada definitivo solamente una voz más del poder en los medios de comunicación que lastimosamente no es extraño en este país como estamos de prisa y como no del grupo prisa como estamos de prisa deberíamos hablar del afán de este gobierno que por estar pasando todo ya y todo de afán está empezando a sabotear sus propios cálculos yo mismo sentí el afán y quisiera saber bien qué se puede hacer para que exista cierto margen de maniobra para el gobierno porque un gobierno completamente estancado hace que todo sea muy difícil independientemente de si yo o cualquier otra persona está de acuerdo con todo lo que se plantea al pie de la letra un gobierno bloqueado es un país bloqueado en muchos sentidos y una pelea que jamás se va a resolver es decir yo sentí el afán pero me tuve que tranquilizar porque le quedan a este gobierno tres años y medio y en esa búsqueda de entregar ya 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 el resultado van a terminar embarrándola entonces más vale que se tranquilicen y mientras eso pasa vamos a hablar sobre las reformas que este gobierno pasó casi al tiempo todas y que casi al tiempo están cursando por el congreso hay tres reformas primero la de la salud que ha sido fuente de infinitas polémicas y señalamientos que tiene como protagonista de la agenda de estas últimas semanas a la ministra Carolina Corcho y que parece que va cambiando rápidamente y volviéndose poco a poco un monstruo de Frankenstein que no es bueno pero al tiempo es mejor que la idea boba que tenían de retirar la reforma si no se pasaba al pie de la letra que es como si un adolescente le dice a sus papás mamá, papá me quiero hacer dos piercings pintarme el pelo de verde irme a estudiar artesas arajevo y vivir por siempre en un parque si no me dan permiso de hacer exactamente todo esto volvería a mi vida original de estudiar derecho o ir tropipop y usar este corbatín ya que no adivinan que le van a decir sus padres a ese muchacho exacto entonces estamos justo en ese proceso en el que la opinión ha jugado un papel demasiado preponderante y muy cargado contra la ministra Corcho por la forma en que llevó la negociación o no de la reforma mientras que la ministra de trabajo Glorina Ramírez curtida en las negociaciones del sindicalismo estuvo un tiempo haciendo acuerdos antes de pasar el documento por lo que las reformas laboral y pensional han seguido su camino no sin polémica pero si definitivamente de manera más llevadera y de nuevo no estoy acá diciendo qué opino de las reformas en general o sus puntos en particular sino de cómo a veces pareciera como bien lo dijo nuestra invitada Floralba Padrón hace una semana que el gobierno no quisiera que pasaran eso pareciera a veces observando la cantidad de errores estratégicos que vienen cometiendo y claro yo no creo en conspiraciones pero los errores y las conspiraciones a veces funcionan igual por eso y porque esa es la extensión completa en mi opinión al respecto vamos ahora sí y en este episodio a hablar de las reformas en forma sus puntos principales los cambios que suponen el sistema que proponen y los que serán sus principales desafíos no vamos a hablar de la reforma a la salud vamos a hablar de la reforma pensional y la laboral porque la salud todavía está en transformación una vez tengamos la forma definitiva o al menos algo mucho más parecido a lo que va a quedar en la reforma a la salud vamos a hablar de ellas entonces esta es la primera parte de numeral las reformas en forma ya volvemos el lunes vamos a hablar